No me callara el temor que a propósito se esparce Aquí se tiene el valor de enfrentarse a los cobardes Aquí se tiene el valor de enfrentarse a los cobardes Estamos en la realidad zapatista, en el cierre del encuentro del Congreso Nacional Indígena Una semana después de comenzada la compartición entre pueblos originarios, llegaron los medios libres La ilusión del encuentro y el compañerismo no cesaba Llama la atención que el mandar obedeciendo zapatista contagia a pueblos de distintas latitudes y se convierte en horizonte de lucha El espíritu del CNI queda en lo más tangible de las organizaciones y pueblos que hacen parte de él En su movimiento, en sus prácticas, en su vida cotidiana Desde este rincón rebelde, los pueblos se ponen de acuerdo en posicionarse a favor de la vida digna y en contra del despojo y la represión La tierra que nos dio nacer, que nos da la vida y finalmente descansamos en ella eternamente Por eso somos todos los colores que somos, todas las lenguas que hablan nuestros corazones Por eso somos pueblos, somos tribus, somos nación, somos las guardianas y los guardianes de estas tierras De este país, México, de este continente y del mundo El despojo de los que somos como pueblos originarios es dolor que nos reúne en el espíritu de la lucha Que hoy conmemoramos en nuestro compañero David Ruiz García Quien falleció compartiendo el dolor de los hermanos del ejército zapatista de liberación nacional Por el asesinato del compañero Galeano para hacernos uno en nuestra historia y en nuestra esperanza La muerte del compañero que se renace hoy en colectivo de 28 pueblos, colores, lenguas reunidos en el caracol 1 Zapatista de la realidad nos inspira en la compartición como pueblos originarios Una alegría de encontrarnos, de sabernos vivos, somos vivos, somos los pueblos Las lenguas, la historia colectiva que se renace, memoria, resistencia y congruencia hacia nuestra madre Que es la tierra que también está viva y en ella nos debemos La lucha que somos es diversa y el enemigo lo nombramos despojo Es lo que vemos, morimos y vivimos todos los días de manera colectiva como es el maíz Como es el compañero Galeano, como es el compañero David Y como son nuestros hermanos y hermanas a los que ya, a los que ha sido arrebatada la vida en esta guerra de exterminio Es tan diverso ese despojo que tiene un nombre y se llama capitalismo Están haciendo una flor Están haciendo una flor Están haciendo una flor Están haciendo una flor Con aroma, autonomía Con el color del sudor Color de alegre rebeldía Color de alegre rebeldía Desde un principio el capitalismo se ha crecido del despojo y de la explotación Despojo, despojo e invasión Son la palabra que mejor describe lo que llamamos conquista de América Despojo y robo de nuestras tierras De nuestros territorios De nuestros saberes De nuestra cultura Despojo Acompañado de guerras De masacres De cárcel De muertes y más muertes Y se hacen vida colectiva Porque aquí estamos los pueblos Los pueblos que somos Que seguimos siendo A las empresas A los malos gobiernos Encabezados por el criminal Jefe supremo paramilitar Enrique Peña Nieto Que no nos rendimos Que no nos vendemos Y no claudicamos Nuestra memoria Nuestra memoria está viva Porque ellas somos El uno con el otro Y nuestra lucha No acabará Pues si no nos han matado En 520 años De resistencia y rebeldía No lo harán ahora Ni nunca Pues los que somos Pueblos de maíz Sabemos que la milpa Es colectiva Y de colores diversos Tan diversos Que también nos queremos Nombrar En una sola palabra Rebelde Y anticapitalista Con los que son hermanos De la sexta Nacional E internacional Hoy Como el maíz Nos renovaremos En nuestra decisión Para construir desde abajo Y a la izquierda Un mundo Donde quepan Muchos mundos El corazón De nuestra madre tierra Vive en el espíritu De nuestros pueblos Dios amadre Vida tierra Mujer flores Que acabe la guerra Dios amadre Vida tierra Mujer flores Que acabe la guerra Dios amadre Vida tierra Mujer flores Que acabe la guerra Mujer flores Que acabe la guerra Mujer flores Pero hay que juntar la rabia Hay que juntar El camino Donde entonces Todos De verdad Y en verdad Y en los hechos Que vayamos a hacerlo No dejen de inventar No dejen de crear Compañeros y compañeras De la sexta Los medios alternativos Se ha visto ya Ahora la realidad Que si podemos cambiar Todo Todo Nosotros El pueblo El pueblo pobre Aquí los compañeros Indígenas Del Congreso Nacional Indígena Queremos caminar juntos No nos importa No nos importa el color La raza Lo que nos importa Es Que estamos explotados Es que estamos humillados Pisoteados Saqueados Pero nos hace falta Mucho trabajo Compañeros Porque apenas Estamos caminando Realmente Ahora Y Hace falta Mucho Encontrarnos Más Más con otros Compañeros Y compañeras Como les dije De que entonces Nadie sabe más Cómo hay que luchar Qué hacer Cómo hacer Son nuestros pueblos Son nuestras bases Eso es lo que hemos Descubierto Aquí con los compañeros De las bases Del Congreso Nacional Indígena Y hemos decidido Que vamos a hacer Más encuentros Pero ya no queremos Solos Solas Como indígenas Queremos que se organicen Compañeros y compañeras De la Sexta Nacional Internacional Vámonos juntos A construir Y a pensar A compartir La rebeldía Y la resistencia Porque solamente así Vamos a saber Construir Un mundo nuevo Que decimos Solamente compartiendo Los dolores Y las ideas buenas Eso es lo que vamos a pensar Y no es nada más Para nosotros Eso Para el futuro También Para las generaciones Y transgeneraciones Así Debemos Organizarnos Tanto del campo Y la ciudad Donde Ese mundo Que queremos Construir Que no regrese Nunca Jamás El capitalismo Donde el pueblo Sea quien gobierne Siglos Y por los siglos Y para siempre Escucharnos Escucharnos Para saber Cómo son nuestras luchas Para conocer Nuestras rebeldías Y aprender De nuestras resistencias Los pueblos Tribus Y naciones Hemos acordado Que esta asamblea Realizar Junto con ustedes El primer festival mundial De las resistencias Y la rebeldía Contra el capitalismo Con el lema Donde los de arriba Destruyen Los de abajo Reconstruimos Esta gigantesca Compartición mundial Se llevará a cabo Entre los días 22 de diciembre Del 2014 Y 3 de enero Del 2015 Nuestra compartición En este primer Festival mundial De las resistencias Y la rebeldía Contra el capitalismo Será entre Los pueblos zapatistas Los pueblos Tribus Barrios De congreso Nacional indígena Y pueblos Originarios Del continente Pueblos Colectivos E individuos Adherentes A la sexta Nacional E internacional De todo el mundo Nuestros pueblos Que son Que somos Del maíz Al compartir Con ustedes Seremos como la mil Para que florece Para fortalecernos En nuestras resistencias Y cuidar A nuestra madre tierra En este nuevo Caminar Que queremos compartir Desde la realidad Zapatista Agosto del 2014 Por la reconstitución Integral De nuestros pueblos Nunca más Un México Sin nosotros Congreso Nacional Indígena Ejército Zapatista De Liberación Nacional Más Los individuos E individuas Grupos Colectivos Organizaciones De la sexta En todo el mundo Que se sumen A esta convocatoria Muchas de mis El horizonte Combatientes Zapatistas El camino Marcará A los que vienen Atrás Vamos, vamos, vamos Vamos adelante para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita que todo el esfuerzo de los zapatizas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, campesinos y los obreros, siempre juntos todo el pueblo. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita que todo el esfuerzo de los zapatizas. Murmullos sobre medios libres.